Ya hablan de mi, esos envidiosos hablan de mi, quieren generar polémica y no pueden contra mi Vengo de nada, yo vengo de nada, cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban Ahora soy el top, el rey el que todo comanda me dice en el rock que no tengo flow Hablaron de mi que robar era ya mi pasión, dicen que me sigue todo el kinder, agradecido con todos mis fans Ya los quisieran varios que me siguen pero no pueden conmigo y se van Dicen que el baile no es un talento, que yo exagero con mis movimientos, que sin mis ojos no tendría millones Pero yo veo tus números lentos, y si me quedo pelón, que soy un gay tapador, y con mi voz de niñita todos me conocen por el malecón Ya hablan de mi, esos envidiosos hablan de mi, quieren generar polémica y no pueden contra mi Vengo de nada, yo vengo de nada, cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban A ver, a ver, ¿qué es lo que está pasando realmente? No entiendo, bueno sí entiendo Lo único que sé es que esta canción va dedicada para todos mis haters Fuck you, ahí nomás pa' lo que aquí Ok, ok Que soy el juguete de todas mis relaciones Que me tratan mal aunque tenga buenas acciones No saben que esas serán todas mis intenciones Andan conmigo y se les suben los seguidores Me pagaron mal hablando mis espadas, yo les di la mano y tomaron la pata Yo les di poder cuando no eran nada, el timas cabrón yo lo hice el masa Que, que, que por mi culpa todo se fue a la mierda Yo no soy el malo aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mí, esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mi Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban Rock, Rock Contreras El que llega y la menea Dímelo G.L Quique, Quique Rock Contreras Jalapeño Flow Music I know what I'm up Fuck you